Ahora eso está sucediendo en la Argentina. Corridas, muchísima gente, la policía, pedradas, balazos. Eso está sucediendo en la Argentina. ¿Cómo es la estrategia? ¿Van de a poco moviendo a la gente o no pueden? No, no creo. Porque una vez que dispersas de la zona de estar cerca de la casa, me imagino que la idea es ir moviendo para que se empiece a dispersar la gente. Lo que pasa, Luciana, acá hay un tema que yo por lo menos no me acuerdo. Estamos hablando de un millón de personas. Sí, sí, sí. No estamos hablando de persuadir o invitar a que se retiren a 500, 100 mil. Claro, sí, sí, sí. Casi un millón de personas. Es demasiado. Bueno, la verdad, como decíamos hoy al bloque anterior, ojalá que prime el sentido común en algún momento. Y qué bueno. Qué afloje. Vamos, no, digo, ¿por qué? Pasa que puede llevar horas, realmente, ¿no? O sea, el tema que llegue la noche, ¿no? Que la noche también le da como un manto diferente a... A estas cuestiones más difíciles de controlar todo, ¿no? Que pase antes de que llegue la noche. Y además, cuando ese mar de gente, cuando vos estás dentro de ese mar de gente, aunque vos quieras irte para el otro lado, no podés. Y no salís. No salís, realmente no salís. Entonces, bueno, va a llevar seguro que varias horas. Impresionante, digo, porque uno habla de Maradona, ¿no? Y es la muerte de un futbolista. Para muchos, es un futbolista. Fue un futbolista polémico, pero fue un futbolista. Para los argentinos, fue Dios. No, es la personalidad más influyente de la historia argentina. A ver, lo podrán comparar con Perón, qué sé yo. Sí, sí. Pero es una personalidad influyente. No es un futbolista. Muchísimo más que un futbolista. Sí, siempre tuvo mucho carácter. Además, sí dijo mucho qué pensaba sobre todo, ¿no? Siempre estuvo acerca de la política, acerca de temas sociales, ¿no? Pero además fue un estandarte de los pobres. Claro. Un estandarte de los pobres. El ejemplo de que se puede romper, de alguna manera, el círculo de la pobreza. Y que si no lo podés romper, por lo menos va a haber otro pobre como vos, que te va a hacer feliz. Es eso. Es eso. Es la felicidad en el pueblo. Y por eso este luto. Más allá de que son entusiastas, o sea, y todo eso. Bueno, capaz que por eso muchos mandatarios se abrazaban a él, ¿no? Y sí. Muchos candidatos, quizás. En una época todos querían salir en la foto con Maradona, en otra época no. Claro. En otra época no. Lo querían tener lejos. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque la devoción y el fanatismo que le muestran, gran parte del pueblo argentino, pero también no lo cuidaron mucho, ¿no? Y bueno, así son los pueblos con sus ídolos, ¿no? Contradictorios. Ayer, por ejemplo, veíamos, yo creo que te lo comenté en el camarín, ayer cuando dieron la noticia, las imágenes que pasaban de Maradona no eran de jugadores de fútbol, era Maradona en un estado realmente lamentable. Tuvo que caer la tarde para que salieran ese gol contra Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio no. Era lo lamentable, Diego, ¿no? Eso es triste, ¿no? Porque no dejaron ni 24 horas de, digamos, de, bueno, se murió un ser humano, más allá de quien sea, ¿no? No tienen necesidad de, en las primeras 24 horas, estar sacando a la luz cosas que nada que ver, ¿no? Vamos a, seguimos con este tema, y tenemos, ahí tenemos, acá. Mira, las imágenes, este, que está, lo que está sucediendo en este momento en Buenos Aires, este, hay que ver otra cosa, ¿no? En qué momento, y hay que ver si se puede, cómo hacen para salir con el cajón de ahí. Eso va a estar tremendo, ¿no? Eso va a estar tremendo. ¿Cómo van a ser? Recordemos que, no, 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 no es un ejemplo que venga al caso literalmente, pero recordemos que de ahí se tuvo que ir de la rueda en helicóptero, ¿no? Sí, sí, sí. La carta es que se lo lleven en helicóptero. Yo creo que, en realidad, la estrategia, esto sí lo digo como algo absolutamente personal, ¿no? Pero creo que la estrategia es justamente disipar a la gente para poder sacar el cajón. Y una vez que sale el cajón, y bueno, está, digo, que no toquen la casa rosada, pero que después, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? No, sí. Me imagino que, bueno, pero digo, porque me imagino que tiene que ver con eso, con llegar al entierro, de alguna manera. Ahí surgen, minuto a minuto, informaciones, y a esta hora, varios medios argentinos, por ejemplo, Teisa Sport está dando cuenta de que hace no mucho Diego Maradona habría dejado por escrito su voluntad de ser embalsamado una vez que falleciera. Así que probablemente el destino de los restos físicos de Diego Armando Maradona vayan a ser embalsamados. Uno se preguntaba si lo van a hacer ceniza, si lo van a cremar, si van a dejar el cuerpo para ser sepultado, o no, parecería ser que todo indica que va para embalsamamiento.